Soy la hoja de expresión El éxito de todos los tiempos En el árbol se ha caído El éxito que identifica a nadie dolores Como soy la mala hierba La mala hierba Cuando el mundo me metió en presión Vamos a ver, señoras, señoras Para que se atraen, queridos Para que se atraen, queridos Para que quieras, queridos Si sabés que tú eras malo Mentirosa, traicionera Me engañaste, mentirosa La gente de Acucho, cora, cora Por favor, Andahuayas Cuántos recuerdos en Coracora A Turín En Coracora, en el cielo para nuestro amigo de siempre Dani, J.P. Dani, precioso, Dani Con cariño Javier Dolores, el futuro La gente de Puno, cora, Dios ¡Vamos! Tonia, mamalia, Raco, Tori La gente sabrosa de Puno ¡Chupa, rápido! ¡Esto es el chame! Jesús, calla, que no vas a tocar La familia, calla Calla, calla, calla Toda la familia, calla, señor Para mi sereno, Durán Un salón, señor Ioni Soy vos ¿Para qué te atraen, queridos? Ioni, próximo a la provincia ¿Para qué te atraen? ¿Para qué? ¿Para qué? Sin saber que tú eras mala Juan Ugeña, orgullosa Te engañaste, te lo que yo soy Juan Ugeña, prevenciosa Ay, sobre mi corazón Ay, 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 ay Lleguado por mi destino Ay, vida ¿Para qué yo te habré querido? La historia de Ordo Rosa Ahora, para estar llorando Salud, salud Otra vez Ay, pobre mi corazón La gente muestra Juan Ugeña, pobre mi destino Para que yo te habré querido ¿Qué dicen los ayacuchanos? Ahora, para estar llorando Sigue, sigue Ahora, señor Rocón No te hagas que el agua se fríe Formador La cerveza está encarcelada Estápala Dale su libertad Y no será de reposo que sea nuestro Para la gente con chamarca La familia Jiménez ¿Dónde están los chamarguinos? Es chamarca, pues chamarca por acá ¿Dónde estarán el blanco? No sé si el miércoles ¿Dónde está el olivón y no botón? ¿Dónde estará Yoni? Los noves de marcha Yoni Morirón y amigo amor de avión Josélito Dolores ¡Líberte la mano! ¡Pesa! Los palmas arriba Todos Los palmas arriba Todos Los palmas arriba Todos ¿Dónde están las mujeres? ¡Líberte la mujer es! ¡Arriba! ¡Líberte la mujer es! ¡Arriba! ¡Líberte la mujer es! ¡Arriba! ¡Líberte! ¡Vamos Javiercito! ¡Javier! ¿Dónde tienes sueño? ¡Dónde está todo para ti! ¡Yo que haría! ¡Sigue! 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 ¡A ver la mami! ¡Para la cintura chiquinadita! ¡Para la chica soldada Lina y Yoni! ¡Sigue! 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 ¡Está de boca de un soldado apodiciado! ¡Por favor! ¡Risa! ¡Para la cintura mami! ¡Para la cadera mami! ¡Para la cintura mami! ¡Henri la torre! ¡Henri González! ¡Aquí no vas a bailar! ¡Oto Tari Carrón! ¡Verdad Natarra! ¡Viana Marí! ¡La gente teina producciones! ¡El HD! ¡Arturo Torres! ¡Dónde la mairi baila! ¡La madilla mía! ¡Dónde está el chingacino! ¡Venéngo! ¡Dónde está el chingacino! ¡Ale Flores! ¡Los guaracinos! ¡Levanta la mano a los guaracinos! ¡Dónde estará la más bonita! ¡Fuerte! 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 ¡Así dice su esposo! ¡Sorito de la cruz! ¡La gente de Lidardo de Rauta! ¡Gracias! ¡Verdad Natarra! ¡Gracias! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Y ahora! ¡Seguimos recordando a la Nación de Cienes! ¡Varían Dolores! ¡Esa es su gran aniversario para la gente de Puente Miedra! ¡Más de las donas! ¡Esta la hace cinco! ¡Y este pechito Richard Nacido robotito! ¡Oigan! ¡Los vemos arriba! ¡Todos! ¡Los vemos arriba! ¡Todos! ¡Los vemos arriba! ¡Todos! ¡Los vemos arriba! ¡Los vemos arriba! ¡Vamos a cantar Puente Miedra! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida estoy pasando! ¡Sólo por ella! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Edwardo Rosa! ¡Mala vida estoy pasando! ¡Cómo dice! Sin duda estaré pagando Algo daño que yo quise ¡Alguna vez hice daño! Sin duda estaré pagando Algo daño que yo quise ¡A los flores! ¡Ay, bien! ¡Para la familia Montalvo! ¡Para esa familia Montalvo! ¡Vamos, mi querido Willy Ventura! ¡Sos timbales! ¡Sos timbales! ¡Sos timbales! ¡Para la familia Montalvo! ¡Quiero que levante la mano para arriba! 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 ¡Dónde está la gente va a salir esta noche! ¡Robota el escenario, señor! ¡La cámara se enfocan al escenario! ¡Los bailarinas! ¿Cómo? ¡La coreografía! ¡La coreografía de las bailarinas, señor! ¡Preséntalo, preséntalo, papi! ¡Que rompe el escenario! ¡Dale, dale, 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 señor! ¡Que se rompe el ojo el camarógrafo! ¡Muévele el toto! 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 ¡Yo sé que te gusta! ¡Yo sé que te encanta! ¡Vamos, Navidad! ¡No te hagas la santa! ¡Sumitaja que te encanta! ¡Sumitaja que te encanta! ¡Muéve el toto! ¡Epoca la guitarrista! ¡Epoca la guitarrista! ¡Que aprenda a tocar a la guitarrista! ¡Eseñale todo! Wow, y la cusqueñita, la yusta, por favor Que venga nuestra yusta, que venga nuestra yusta Que se saquen los anteojos, por favor ¡Fuiga! ¡Que se hachore! ¡Seguete la lente, suave del pueblo, yo soy el ¡Que se levante la mollera! ¡Fuiga! ¡Ahí está! ¡El cantante de los cantantes! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier! ¡Javier! ¡Dolores! ¡Sí! ¡Para caer, para gozar, para chichar, para cheliar! ¡Salud, dice! ¡Dónde está mi compadre! ¡Vá! Cervecita, Kiko Lampago ¡Ves, vueltante, querida y desgracia! ¡Cervecita! Cervecita, Kiko Lampago ¡Tú eres culpable de mi desgracia! ¡Ay, cerveza, cervecita! ¡Dónde voy, yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Las botellas arriba, todos! ¡Dónde voy, yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Fuiga! ¡Fuiga! ¡Fuiga, la mujer es trabajadora! ¡Levanten la mano! ¡Dísel! ¡Yo me voy a Huancayo! ¡Yo me voy a Chupaca! ¡Uy una banda! ¡Para Jaume! ¡La broya! ¡Vamos a Jóna Concepción! ¡Y vamos a Jóna Concepción! ¡Vamos a Jóna Concepción! ¡Vamos a Jóna Concepción! Cuando te voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte pero no puedo Cuando te voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte pero no te dejas ¡Oye! ¡Vámonos a nuestra provincia de López! ¡Y ahora nos vamos a la que a mí no fue! ¡A mí, papi! ¡A mí, papi! ¡A esta eterna princesa, papi! ¡A nuestra eterna Taucurina! ¿De quién estamos hablando? De Alicia Delgado De nuestra princesa del folclor verbuano que nunca morirá